Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Celia Sacco y hoy os llevo a dar una vuelta por tiendas de decoración Esta hacía muchísimo que no entraba, yo no sé por qué pensaba que era como más carita y la verdad es que tiene cosas que están muy bien Esta butaca a 199 euros, los muebles es verdad que son un poquito de precio más alto pero hay cosas monísimas, pero en de decoración estoy súper sorprendida Cosas muy bonitas, muy originales, muy actuales, muy pinteres por así decirlo Mirad que son precios súper normales, esto era 19,99 parece que era Bueno, vasijas, estas cabezas, bustos, no sé cómo llamarlo, bueno no son bustos, una cabeza 24,90, me gustaba muchísimo el azul y el amarillo, me parece muy muy original y me gustaba que hubiese así colores, estas vasijas, bueno me gusta mucho mucho esta estantería Ya os digo que los muebles sí que son un poquito más caretes, 379, pero las vasijas, estas me parecen muy chulas 29,99, tonos tierra, teja, bueno tiene un mogollón de porcelana, platos, vasos, esto será tipo más oriental, muy muy chulos Colores de primavera, darle una vuelta a la casa en primavera, mucho azul, mucho rosita, amarillo, cosas muy monas Ya os digo que había mucha porcelana, tazas, vasos, ya sabéis que voy en busca de la taza ideal, 9,50 Y no la encuentro, pero bueno, poco a poco ya encontraré alguna, porque esa era demasiado grande Y esta que vamos a ver ahora, para mí es demasiado pequeña, así que seguiré intentando encontrarla Esto es una monada, esto es súper bonito, costaba 69 euros, muy muy bonito Os enseño así un poco la zona de exposición, sofás, mesas, cosas de verdad muy chulas Lámparas también me parecieron muy interesantes, porque hay cosas un poco diferentes Es como esta que es así como natural, pero con negro, con un estilo un poco más industrial Que es más difícil de encontrar, bueno este parador, este espejo me encantó, súper bonito Eran 64,99, muy chulo, el mole también, esto para una entrada, monísimo, 499 El banco, que bueno, ya vais a ver en este vídeo que voy en busca de un banco Que me parece también muy chulo, esto así más de colores neutros, más natural Muy chula la estantería, la verdad es que esto es muy bonito Este mueble me gustó un montón, para una entrada, ya os digo que me pareció que estaba bastante bien de precio Ahora os lo enseño, 179 y me parece muy bonito, esto le pones un espejo, una lámpara y tienes la entrada hecha Bueno, me llamaron muchísimo la atención estas lámparas, uy estas lámparas, estas sillas Muy chulas, ahora que llega así los colores de primavera para darle un poco de color a las terrazas Había mucha decoración blanca y negra y dorada Este candelabro muy mono, había cosas, pues es que me gustaron mucho esos floreros, esos jarrones Esta mesa que me parece espectacular, muy muy chula la verdad Había pues eso, cestos, pues muchos marcos, al final es eso, en plata Estas mesas que me llamaron mucho la atención porque me parecen muy chulas Sobre todo así porque se pueden separar y a veces viene fenomenal Y eran 179 euros, la grande, la verdad es que no sé cuánto costaba la pequeña Esta vajilla preciosa, ojalá tuviese hueco para guardar muchísimas vajillas Pero no es así, así que me tendré que conformar Esto de decoración me parece una monada El mueble, el cuadro, me parecía un estilo como, no sé, muy clásico pero bonito 49,99, está muy bien la verdad porque es que aparentaba calidad, ¿sabéis? No es eso cuando lo vemos que dice, jo, es de Primark, a mí me encanta Primark Pero dices, tal, no, este estaba muy bien, este era 699, un pelín carete pero también muy chulo Lo que más me gustó fue el tamaño del cuadro, me llamó muchísimo la atención Porque no es fácil encontrar un cuadro tan grande y si tienes un espacio así en casa, maravilloso Ya entramos en Primark Home, esto es ideal para guardar todos los pintalabios La verdad es que estas cosas nos vienen súper bien para intentar organizar el maquillaje Estas ruedecitas que son para el tocador, que me parece que costan 9 euros Habían puesto una línea, han sacado una línea de secadores, planchas, que quedaba bastante baratito Ahí se ve el precio y la verdad que no los he probado, si alguna la he probado que porfa me deje en comentarios qué tal Y si funcionan bien, alfombras, 70 euros, de yute, había cosas pues esto, bastante diferentes Esto es del Gran Vía, del primar de Gran Vía de Madrid Este jarrón es el que más me gustó de todos, o sea me pareció maravilloso, me llamó muchísimo la atención No me lo compré porque gastaba solo 14 euros, no me lo compré porque pesaba mucho y había ido en metro Y la verdad pues era muy grande Luego también estos utensilios de cocina que para mi cocina quedaban perfectos, muy muy chulos Porque mi cocina es así como un poco industrial, con baldosas metro, así negra y blanca, chulísimo Este limonero que me pareció muy gracioso, que estaba muy bien Y nada, os enseño otra tienda de decoración, que aquí es donde he comprado cositas Y os enseño las cosas que he comprado Esta tienda me parece también muy especial, tiene muchas cosas diferentes Mucho de tejidos, pues eso, de tejidos naturales Mucho yute, mucho mimbre Hay de todo, también hay bastante estilo industrial Hay de todo, pero bueno, hay cosas que están mejor de precio y cosas que también están subiditas Mirad esta lámpara que costaba 169 euros La verdad es que, a ver, es un dinero, por supuesto que es caro Pero bueno, también es accesible, es una cosa que se compra una vez y dura en casa 20 años Por ejemplo, o sea que bueno Luego, por ejemplo, esto de aquí atrás que me encantó Que es esta estantería, sí que estaba un poco más de subidita de precio Esta, esta lámpara es de las más bonitas que he visto O sea, me parece una monada, 219 euros, vale Para mí un pelín subidita de precio, pero preciosa, preciosísima O sea, con estos cojines, ahora para cuando llega la primavera Esta estantería que me pareció buenísima, la verdad Igual, esto sí estaba muy bien Hay cosas que están muy bien Y bueno, este fue el banco elegido para la entrada Luego veis como lo desmonto, o sea, como lo desmonto Como lo saco de la caja y como lo monto Que era súper fácil Y nada Esta es así la zona más de primavera Que habían puesto muchas cosas azules Ahora os voy a dejar con el unboxing de las cosas que compré Que espero que os gusten Lo voy a dejar todo en la caja de abajo, en la caja de link de descripción Y nada, espero que os guste Os enseñé las compritas de eco que he hecho Mirad esta, qué bonito es Este espejo Os lo voy a enseñar rápido, vale Me parece que esto costaba 39,95 Lo siguiente es esto Que me parece que eran 29,95 También muy, muy chulo Y por último, que no sé si voy a poder Que es súper grande Es este súper espejo reloj Que es enorme No sé si lo podéis ver bien Y nada, este creo que va a ir encima de una mesa Así que cuando lo tenga puesto Os lo enseño ¿Qué os parece? Unboxing de este banquito Que hemos comprado aquí para la entrada Vamos a abrirlo y os lo enseño ¡Suscríbete! 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 Y así es como quedaría Este lado del recibidor de la entrada Yo os enseñaré el otro Lo único que nos queda por tapar Es este cuadro eléctrico Que si se os ocurre algo Por favor decírmelo en los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Darle al like Y suscribiros al canal Y hasta el próximo vídeo